Claudia Pavlovich, la mujer del año 2016. Los premios no son para guardarse, son para recordar que hay quienes están viendo tu vida, tu conducta y tu quehacer. Son para recordar que se ha incrementado la responsabilidad de ser ejemplo. Son para tener presente que debes trabajar más para estar a la altura de esa distinción con la que has sido honrada. Eso es precisamente lo que haré con este premio. Colocarlo en el lugar preciso que me recuerde todos los días que tengo una mayor responsabilidad. La de corresponder a su confianza.